Somos los amigos de Silla Rústicas Talpa, aquí estamos representando a los pueblos mágicos con productos de la región, nosotros estamos representando a Talpe de Allende, Jalisco, una sonrisita, aquí está el café de Don Balvino, los productos de Talpe de Allende, el rollo de guayaba, el té de Brasil, los dulces, las conservas, el chicle, el rompope, por allá los guaraches, muebles de parota, fiestas de Octubre 2016, Guadalajara, Jalisco.